Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene... Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído. Día del periodista, la semana pasada hablamos de, por ejemplo... Feliz día, feliz día a los compañeros, porque... Periodista es el que ejerce para mí. Ah, bueno. Por ende, ustedes son periodistas. ¿Vos no es un potencial periodista? Porque vas... Vos estudiás comunicación social, vos sí, te podríamos decir sí, periodista. Si me decís periodista, medio que me desprestigías, pero bueno. Ah, bueno. En el círculo académico, viste, decirle periodista o comunicador no es lo mismo. Pero yo lo acepto, no me molesta. Hoy escuché varias discusiones sobre esto de quién es periodista y quién no es periodista, si el periodista tiene que tener el título o no, si los que están en los medios son o no son periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no se sabe, es un rótulo, ¿no? Ser periodista es como termina siendo un nombre. Cualquiera puede ejercerlo. Yo, no sé, subo un video y lo mando... Viste que hay gente que manda en el noticiero, miren cómo graniza. Claro. Es una función periodística, es la de filmar algo de la realidad. Bueno, es lo que pasa, puedo hablar por ahí un poco desde mi lugar, es lo que pasa cuando, por ejemplo, muchas veces vemos en series, en obras o en lo que sea, personas actuando, pero que no son actores, que no son actrices, que te dicen, yo nunca hice un curso de teatro y mirá qué bien que actúo. Mucha gente, como otra mucha gente que se pone delante del micrófono y no es locutor, como es el caso de nosotros, como es el caso de este programa que se llama Sin Subtítulos y no está hecho por locutores. Aguantamos igual, ¿eh? Es gente que nos gusta hacer radio y por eso lo hacemos básicamente y le damos la bienvenida mientras ustedes seguramente estén viendo el partido de Argentina. Sí, hoy nos va a escuchar, pero... No, no, escuchen, yo en realidad tengo una propuesta, el partido se puede mirar en mute, en el famoso mute y de fondo puede sonar sin subtítulos, ¿por qué no? La verdad que es una gran propuesta, yo creo que muchísima gente en este momento está haciendo eso, me parece que el 92% de los que están viendo el partido en este momento sintonizan justamente 92.5 Frecuencia Cero, que es la radio que nos acoge, que estaban ahí la gente de la producción de la radio tratando de conseguir un voucher, no lo consiguieron esta vez. ¿Voucher de una... Un canje en realidad. Un canje de una cadena de pizzas. Una cadena de pizzas famosísima, de las mejores, ¿no? Creo que Pizza Rica era algo así. Pizza Rica o fábrica de pizzas. ¿Cuál era, Tony? Tony era Pizza Rica, sí, ¿no? Pizza Rica. ¿Se cayó? Se cayó. No sabe. Por lo pronto no se sabe, no se habla tampoco mucho, pero si usted quiere hablar, quiere comunicarse con este programa, quiere decirnos, estoy viendo el partido y no los voy a escuchar, o los voy a escuchar mientras miro el partido, como va a ser seguramente la familia de Liro, ¿no? ¿Vos dejaste dicho en casa? ¿Están escuchando sin subtítulos en este momento? Ahí está, y si quieren comunicarlo pueden hacerlo a través del Facebook, ustedes lo conocen, ya es esa F que ya está dentro de las memorias de todos nosotros, que es sin subtítulos, nos buscan con un loguito, siempre lo decimos rojito y azul, estamos ahí, nos postean, nos firman algo, nos ponen me gusta, nos dan un par de likes, sino también el Twitter, otra plataforma en la que estamos incurriendo ya hace mucho tiempo, que es arroba sin sub radio, te estás riendo. Sí, porque me gusta el incurriendo después de tanto tiempo. Incurriendo, ¿no es cierto? Arroba sin sub radio es el Twitter y el teléfono por si quieren llamar, es 4635-7391. Bueno, el pequeño detalle que tenemos hoy es que no está el señor productor de este programa. ¿Amigo? El señor productor que se ha tomado... Que es productor al aire, en realidad, no es que es el único que produce el programa. Claro. No, no, el programa lo producimos entre todos. Es como el coordinador de pisos, herido. Yo puedo decir algo, él se ha tomado un fin de semana largo en un fin de semana que no es largo. O sea, se ha ido un día antes. O sea, hoy, por ejemplo, no fue a trabajar. Es un genio. No fue a trabajar, él, él... A ver, Pablo, nuestro productor, es una persona que trabaja en la casa porque realiza interpretaciones en su domicilio. O sea, que hoy se movió más para no trabajar que porque lo que se mueve para trabajar habitualmente, podemos decir. O sea, su trabajo está... Él se levanta y está ahí. Y a metros tiene su... No, no importa. No desmerezcamos, pero bueno, él realizó, ¿sabe por qué no ponerle un día a las extremidades del cuerpo? Usted dice el día del brazo, por ejemplo. ¿Y qué es el día del brazo? El día del cuello. Y el día del brazo, ponele, no sé, te cuidas el brazo, está con las manos para atrás todo el tiempo. Pero, ¿qué estás haciendo mientras pensaste eso? Te pones un guante hasta el hombro. Claro, claramente. Claramente. Las señas no se ven en radio, les comento a los dos. Bueno, después, ¿qué más? Un mati que... Pues es el día del pelo. El día del pelo. Ya igual, estas... Para las mujeres, ya debe existir, ¿no? El día del pelo ya, dentro de poco, va a ser la... El espacio, la publicidad va a erigir un día del pelo, seguramente. No, pero ir a la peluquería sería como un día del pelo. También, puede ser. Liro, un día de... No, me excede lo que están comentando, pero no sé, un día de, no sé, de... No, no sé, perdón. Florian Liro, muy buena la onda que le metes a... Gracias, Liro. Está buenísimo. Llegó Florencia Tundis, que va a hablar... Llegó temprano. Pero que no hable para el costo, que hable derecho para el micrófono. Un día... Hola, ¿qué tal, no? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien vos? Florencia Tundis. El día del geek. No, pero geek no es una parte del cuerpo. No, pero ella con... No, no, pero no necesariamente, puede ser un día de. Es un temita recurrente en su día. O sea, ¿no estábamos hablando de días de partes de cuerpo? No, me parece que no, yo entendí mal. Bueno, a ver, el día del geek, ¿qué haría en el día del geek? Igual capaz ya está, ¿no? El 4 de mayo, el día del fan de Star Wars. Bueno. Es un poco el día del geek. Pero, ¿y el día del geek, qué haría? Porque en el día del brazo, te pones el brazo para atrás. El día de la escarapela, te pones la escarapela. El día del 25 de mayo, comes locro. De la revolución de mayo, comes locro. Y el día del geek, te sacás fotos y las subís a Instagram. A Instagram. Bueno, es una de las tantas posibilidades. Sí, puede ser, por favor. Bueno, tal vez estaría bueno el día de que uno le habla directo al micrófono. Eso estaría bueno. Ese día parecería no estar en el calendario de Flor. Pero bueno, de un momento a otro. No me escucho, no estoy... Bueno, en este mismo momento se está pasando la posta en la operación, que queremos que ustedes lo sepan. Está el señor Tony, se está retirando de su labor. Llegó. Sí. Nylon. O Nylon. Llegó Johnny Nylon para operarnos. Exactamente. Le damos la bienvenida a sus títulos. Le damos la bienvenida porque, claro, hoy no tenemos operador, no tenemos productor. Estamos bastante entaparraos, diría. No en bolas, pero estamos metiendo... Perdón. No tenemos el operador de siempre. Y a su vez cambia el operador en medio del partido, digamos. Ahí está, mirá. Se aplaude. Aplausos de recepción. Hoy tenemos entrevista con Daniel de la Vega, director de Hermanos de Sangre, que lo han entrevistado ya hoy en Frecuencia Cero. Bueno, nos han... ¿Cómo? Nos robaron la idea. Nos han ventajeado la nota, Edgardo. Le mandamos un saludo... Afectuoso abrazo. Afectuoso, te agradecemos. Después tenemos la columna de cine... Ah, es verdad, tenemos sorteo de entradas de la película. Daniel de la Vega, director de Hermanos de Sangre. Nosotros lo vamos a estar entrevistando porque va a ser el estreno sin subtítulos de la semana. Exacto. Y que además vamos a estar sorteando... Tenemos cuatro pares de entradas. Unos vouchers para que vos te ganes y puedas ir de a dos, de a pareja, de a dúo, de a pares al cine a ver la película. Pero, 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 pero... Siempre hay una consigna para eso. No todo es así de fácil en la vida, el capitalismo nos enseña todos los días que uno tiene que poner algo para llevarse otra cosa. A veces uno pone y no se lleva nada, pero la pregunta de hoy tiene que ver... La película se llama Hermanos de Sangre. Sí. Tiene que ver con la sangre. Es una gran pregunta que ha pensado la producción arduamente. A ver, a ver, dígala. Que es... Fíjate que me lo secuestraste. ¿Cuál es el color de la sangre del papagayo? Atención. Repito. ¿Cómo qué? ¿Cuál es el color de la sangre del papagayo? Nadie diga ningún color, por favor. Sí. Es... A ver, nuestro producto... Vamos a ir dando pistas. Operador Hernán, ¿lo sabe? ¿Cuál es el color de la sangre del papagayo? De... ¿Adentro o afuera? ¿Adentro o afuera? Pregunta bueno. Puede ser una de esas... ¿Adentro o afuera? La que vos quieras. La que tenga... Ah, bueno. Con palazo o sin palazo. Con palazo que... Coquín Rock organiza. Exactamente. Y también vamos a tener la columna de cine latinoamericano que Liruley quiere adelantar una pastillita. ¿De qué va? No, no. En la columna de hoy... Ah, no, perdón. No, bueno, volvemos. En la columna de hoy vamos a estar hablando de una película brasilera que tuvo mucho renombre que se llama Opaliaso, el payaso, y está escrita, dirigida y actuada por Celton Melo que es uno de los mayores actores du Brasil. Du Brasil. O sea, no es el actor del clon, ¿no? Porque yo el único... Me quedé hasta el clon y no... No, y Terra Nostra. No, no. Y Terra Nostra. No es el del clon y... ¿Y Saura la Esclava también era brasileño? No. No, no, era... No, disculpen, disculpen. Chica da Silva. Era de otro país. Pero durante esta semana... Sí, contame. El Gomont, o sea, el Inca en realidad envió un comunicado en donde se comunicaron las reformas y los avances que está en el cine. Como todos sabemos, o como todos sabemos, capaz nadie sabe, que el cine de Congreso, el que está en Rivadavia, al... En Cientos. Rivadavia y Callao. Cuando empieza Callao. Exactamente, muchas gracias, Lirolay por... Al frente de la Plaza de los Congresos. Exactamente. Que sería el kilómetro cero que ahí se supone que empieza la capital. Se suponía que el kilómetro cero partía Rivadavia, digamos. Claro, exactamente. Bueno, y que se están realizando los cambios, porque ahora el Cine Gomont está mudando al Cine Lavalle y lo que se está haciendo, se cambió el techo, se están como modificando las salas y, escuche bien. Remodelándose. Remodelando. Pero es muy gracioso esto de que han cambiado el cortinado. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? ¿Qué es importante esto? La verdad nada, pero se están acomodando, reacomodando las salas para la digitalización que ya se había producido en lo que es el cine. Esto es bastante importante porque no hay muchas salas digitales en Argentina. Es cierto. Y no, ya casi no quedan salas a precios tan módicos como la sala Gomont. O sea... ¿Habrá algún aumento? Pregunto. Sí. Esto, puedo hacer esta pregunta. Sería razonable. Siempre la quiso preguntar, ¿repercutirá esto en el bolsillo de los jubilados? ¿Por el bolsillo de los estudiantes que tienen descuentos? Los jubilados pagan 4 pesos y los transeúntes normales 8 pesos. Y si llevas tu libreta de la Facu, pagás 6 pesos. Eso no es como las empresas de viajes de micro que te dicen, sí, sí, traer a libreta y después uno termina pagando el precio normal. No, pero tenés que irte a retiro. Y vas a retiro y te dicen, no, es en Linear. Si vas a Linear, sí, bueno, ya te lo sacaste el pasaje porque ya te vas. Por otro lado, se dio a conocer que se terminan los Borgia. Ah, la serie Lowe. Estamos en la... Flor Tundis se pone mal. Sí, en la tercera temporada que acaba de comenzar, se suponía que iba a haber una temporada más. Pero no. Pero dijeron que no y estaban las posibilidades de realizar una película para poder terminar y cerrar un poco la historia. Pero no una película que salga en cine, sino una película para televisión. Que sería un capítulo como de dos horas, más o menos. Puede ser que los productores prefieren abrir una panchería en Delviso antes de seguir produciendo. Dicen eso por el alto precio o alto costo que representaba realizar una película o una cuarta temporada. De todas formas, se dice... Bueno, querían realizar una cuarta temporada, pero no había idea alguna, según el off. O sea, no tenían ideas. Claro. Se quedaban sin ideas. Bueno, pero igual es como la historia de los Borgia. Claro. Sí, también se hago... ¿Querés pegarle más fuerte a la mesa? Flor, tres meses que vio. Estoy pensando que, bueno, que si es también una serie basada en una historia real, si tenés que seguir la historia al pie de la letra, en algún momento también se agota, ¿no? Sí, bueno, eso es claro. Se adelantó de que el final va a ser bíblico. Qué redundante, ¿no? Cha, 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 cha. Totalmente bíblico, obviamente. Dicen que todo está en la Biblia, dicen. Todo está en la Biblia. Estas han sido mis noticias. No, lo que yo quería decir es que usted dice una serie que termina, yo le digo una serie que vuelve, una serie argentina que se llama En Terapia. Sí. Se viene llamando. Sí. Terapia segunda temporada, ¿no? La segunda temporada que arranca este lunes, no. El otro lunes 17 de junio, 22.30, porque... ¿Estoy bien? Sí, el otro lunes. Exacto. El lunes 17, que recordemos que está como protagonista Diego Peretti, que no se parece en nada a usted, ya se lo dije varias veces. Usted dice que es muy parecido. No, es que yo lo digo, dicen de mí. Luego, luego... No, mira, capaz, ¿eh? Bueno. Bueno, Diego Peretti que hacía este psicoanalista que tenía varios casos y a la vez supervisaba con Norma Leandro, que era como... Justo, justo vamos a hablar un poco de eso hoy. Hoy, por eso. ¿Querés? Vino, vino bien a... ¿Querés decir la voz? No, no, no. Ah, perdón. Bueno, vuelve Diego Peretti haciendo este personaje que parece que lo que él adelantó es este año es lo mismo pero con otros pacientes, con una problemática diferente en mí y en los nuevos que llegan, tremenda declaración que le sacaron a Peretti, a Cantelam, parece que ahora ya Norma Leandro no supervisa sus casos, sino que lo va a atender, digamos, va a estar en terapia con ella y se suman Carla Peterson, Roberto Carnaghi y Luisana Lopilato a los que ya estaban, que eran Dolores Fonsi, Esbaraglia. A mí y a usted. Y algunos más que ahora no recuerdo, pero bueno, son los nuevos casos y van a ser 40 capítulos de media hora, 22.30, desde el lunes 7 de junio por la televisión. Pública. Digámosle pública. Pública. Y además, le quería decir que yo dije la semana pasada, no la otra, que la nueva serie Cris Morena está Aliados. Ah, Aliados. Exacto. Bueno, que se va a estrenar el 10 de junio a las 21, parece que no, que se traspasó, o sea, este lunes no se estrena, se va a estrenar pronto, dicen que no pasa de junio, pero bueno, no se estrena finalmente de junio. Está como Tinelli, no se sabe si es. No se sabe, no se sabe. Y bueno, para este fin de semana. Quiero saber qué hacer este fin de semana, que lo tengo muy desocupado. Qué hacer, qué hacer. Bueno, tenemos el primer festival de novela romántica, Romántica Buenos Aires, organizado por el gobierno de la ciudad, que se va a llevar a cabo del 6 al 9 de junio en el Centro Cultural Recoleta, y que va a ser un espacio de encuentro entre el género romántico y su público, donde, digamos, se va a dar la posibilidad. ¿Un encuentro entre el género y el público? Ah, mira. Sería como el género está representado en una persona. No, 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 está bien. Viene género con una remera y dice, hola. No, no, los que van a funcionar como los representantes del género van a ser los lectores, los autores, y etcétera, y se van a desarrollar ciertas actividades teatrales, musicales, performance e instalaciones, digamos, en base a la propuesta de la novela romántica. Por otro lado, va a haber un homenaje a Pasolini, este director de cine, en el marco de, si acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de verano italiano, esto que está proponiendo también en la ciudad de Buenos Aires. Esto que venía de Italia a invadirnos culturalmente. Claro, y que justamente es verano porque allá es verano, etcétera, etcétera. Sí, vivimos. Bueno, en el marco de verano italiano se va a hacer un homenaje a Pasolini, junto con una muestra fotográfica de Roberto Villa. Esto va a ser del 5 al 11 de junio en la Sala Lubones, y en la fotogalería se van a poder ver por primera vez las imágenes del rodaje de las mil y una noches, tomadas por este fotógrafo Roberto Villa en Yemen e Irán en 1973. Bien. Y por último, un dato para acá, para todos los oyentes del barrio. A ver. En el cine El Plata, que está acá a la vuelta. A la vuelta, al verde y la raza, vale. Exactamente, con entrada libre y gratuita va a haber una retrospectiva de este director alemán, Wim Wender, o realmente no sé exactamente Wender, cómo se pronuncia. Está muy bien. ¿Es con W? Sí. Entonces es Wender. Bueno, Wim Wender, que es el director de la aclamada Pina, que es esta obra documental sobre la bailarina Pina Bausch. Ajá. Bien. Este, bueno, y entre ese, digamos, entre otras películas, el ciclo está compuesto por 11 largometrajes y un documental. La entrada es libre y gratuita. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es esto? Cara de Queso es una película argentina del año 2006, escrita y dirigida por Ariel Buinograd. Cuenta la historia de cuatro chicos judíos durante unos días de verano en el country al que sus padres los llevan. Te quiero tanto. Se vienen las noticias que no le importan a nadie. Y si no le importan a nadie, ¿para qué las anuncia? ¿Qué susto? Sí, parece que Wanda Nara le dijo a la revista Gente, tengo la mejor ropa, pero en ningún lugar donde usarla. Estoy diosa, pero encerrada en mi casa. En Europa no están ni mi familia ni mis amigas. Llego a una ciudad y no conozco a nadie. Luego de semejante drama disparó. Durante seis años hice lo que quiso mi marido. Es tiempo de pensar un poco en mí. Bueno, parece que hubo un fuerte susto porque Wanda tuvo que ser hospitalizada por Inanición. ¿Inanición? Sí, sí. Se encuentra totalmente paralizada desde la semana pasada, exactamente en el momento en que decidió pensar un poco. Los médicos dicen que esto modificó por completo su organismo. Pobre Wanda, saludo grande. ¡Qué súbito! Sí, el padre Rubén Revelo, referente a la Universidad Católica Argentina, la UCA, se refirió a la nueva ley de fertilización asistida, la aprobada hace dos días. Ajá. Y al tiempo que no descartó que detrás de las familias que buscan tener un hijo que crezcan los intereses económicos de las clínicas que realizan los tratamientos, afirmó... Luego indignado. Indignado. Él es muy indignado, dijo... Sí, sí, siempre en la iglesia. Mujeres o varones solteros o en pareja, con cónyuges de su mismo sexo, pueden acceder a un hijo, impidiendo deliberadamente que el chico tenga un papá y una mamá. Esto es tremendo. Además, parece que cuando le consultaron por otras cosas, otros manesteres, el padre puso grito en el cielo y sentenció que la rueda le pareció un invento muy peligroso, porque le daría la oportunidad a la gente soltera de trasladar cosas con más rapidez y deliberadamente. Bien, volvimos después de las noticias. Me gusta mucho esta cortina, tengo que admitirlo. No sé quién es, pero... Tiene una onda ahí y pop, ¿no es? No sé. Puede ser que no, puede ser que sí. Cuando la saqué de... La pediste prestada. La pediste prestada de SoundCloud. Pagando siempre, ¿no? Pagando siempre, nosotros pagamos su... Los registros de los derechos de autor. Hasta ahí. Sí. No, pero muy linda la cortina. Bien. Y hoy, como habíamos comentado... Sí. ¿Qué me quiere decir? No, que nos estaban... El Ivo dice que nos está escuchando desde Mar de Ajó. Exactamente. Ahí está. ¿Al centro lo querés al primer palo o al segundo? No, muy bien, me parece muy bien. Nos está escuchando nuestro productor desde Mar de Ajó junto a su querida novia. En realidad, su novia nos escribe y está escuchando Frecuencia de Hacer en Mar de Ajó. Lo cual, a los que dicen que no la puedo escuchar porque... No, mentira. No mientan, no mientan. No mientan más. No mientan más. Es como, no me llegó tu mensaje. ¡No mientan! Mentira. No mientan. No, es que el mensaje no se envió. No lo enviaste. Son mentirosos. Bueno... Mentiras. Esas son mentiras. Bueno, por otro lado, acá una amiga de Florencia Tundis dice... Ah, tiene amigas. Sí. Ah, mirá. No, no, no sabía. No me habías contado. Dice Miriam Garbarino, no sé quién será. Dice, muy bueno el programa, saludos a todos. Es un canje que conseguiste, ¿no? Es mi mamá. Con la empresa de electrodomésticos, ¿no? Es mi mamá. Es tu mamá, pero habla el micrófono, Flor. Es mi madre. ¿Tu mamá es tu amiga? No. Gracias, gracias. Bueno, bueno. Bueno, no es la amiga. Hoy, ¿qué teníamos? Hoy teníamos la columna de la... Mrs. Lirola y el Nuciforo, que nos va a hablar sobre esta película, este director brasilero, esta película que se llama O Paliazo, ¿cómo era? O Paliazo. O Paliazo. Y denle rienda suelta a todo su material, por favor. En realidad, antes de empezar, quiero hacer como una pequeña aclaración, ¿no? Uno piensa que Brasil no... No sé, es solo caetano, es solo el clon. Y en realidad lo que tiene interesante Brasil es que al ser, si no es el único, creo que es el único país de habla portuguesa en toda Latinoamérica, tiene una oferta cultural y artística realmente amplia, tanto en música, como en cine, como en series, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, O Paliazo, el payaso, es una película del año 2011, dirigida por Celto Meli, Celto Melo, es uno de los actores, de los nuevos actores, debe tener 30 años, es un actor muy reconocido, muy aclamado, y esta es la segunda película que escribe y dirige. Ajá. El payaso cuenta la historia de Benjamín y... Ya me da miedo el nombre, el payaso. No, es que justamente, no tiene... corta con dos mitos. Primero con el payaso, las películas de payasos malditos, ¿no? Sí. Del payaso que te asusta, etcétera, etcétera. Y después, un poco también, lo que corta es, o lo raro, es que es una película que tuvo muchos premios, fue muy premiada en Brasil, estuvo en varios festivales, de hecho fue la película que Brasil eligió para que compitiera por el Oscar. Ah, mira. Tuvo, batió un récord en su país con 1,5 millones de espectadores. Que no es mucho para la cantidad de gente. Es como un secreto de sus ojos, brasileño, por poner un paralelismo, ¿no? Claro. Obviamente no debe ser lo mismo. Exactamente, pero es como para poner un paralelismo. Igual ellos son, nosotros somos 40 millones, no lo mismo. Y ellos son 190. Casi 200 millones. Casi 200 millones. Un millón no es lo mismo. La realidad es que también Brasil es un país geográficamente mucho más grande que Argentina. Pero bueno, también, digamos, algo que se dio con esta película es que trascendió muchísimo hacia otros países, hacia Europa, y no trata de la miseria latinoamericana, no trata de las favelas, no trata de la delincuencia. Es una historia simple y tiene la belleza de las historias simples y cuenta la historia de Benjamín y su papá Valdemar, que está interpretado también por un actor, ya un señor mayor, que se llama Paulo José, que también es un gran actor de trayectoria en Brasil. Son muy de no tener apellido las brasileras, porque Paulo José, estaría faltando, ¿no? El apellido. Justamente, José es el apellido. No, no, ya sé. Era un chiste el hilo, perdonamos, no te interrumpo más. Seguí, por favor. Bueno, y son dos payasos que viajan con su circo en los años 70, padre e hijo, con el circo Esperanza, y quizás la peli a lo que va un poco es al mito este del payaso triste, por decirlo de alguna manera, el payaso que perdió su gracia, y bueno, y lo que le pasa a Benjamín es que piensa que él ya... Benjamín es el payaso. Benjamín es el hijo, interpretado por Salton Melo, piensa que no puede retomar, digamos, que no va a volver a tener más su gracia, a ser gracioso. Y decide, en contraposición a esta vida ambulante que llevan con el circo, retirarse a la sociedad, por decirlo de alguna manera, volver a la sociedad, buscar un trabajo fijo, trabajar en una empresa, y bueno, y después, a medida que va pasando el tiempo, que él va hacia la ciudad, que consigue su trabajo, y que van pasando los días, bueno, se da cuenta que en realidad su vocación siempre fue ser payaso y volver al circo. La historia sí parece muy simple, en realidad yo creo que lo que la hace particular y lo que la hace interesante es los paisajes que tiene. Que está filmada en Brasil, ¿no? Está filmada en Brasil. Que es un circo que va de gira, ¿no? Exactamente. Entonces es como que va visitando distintas ciudades. O sea, está filmada. ¿Te parece si cortamos, vamos a la tanda, y seguimos después con la tanda, con la tanda, no, con la columna del cine latinoamericano, o payaso? O payaso. O sea, es el payaso, porque O en portugués es el. Porque es masculino, es una O. Bien, vamos a la pausa entonces. Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído. Y mientras el juez de línea al anula un gol a la Argentina, les recordamos que, un gol totalmente legítimo, como vemos en la repetición, les recordamos que tenemos dos entradas para que vayan a ver la película Hermanos de Sangre. Vamos a estar entrevistando a Daniel de la Vega. ¿Cuál es la pregunta? Su director, y la pregunta es, ¿de qué color es la sangre del papagayo? Y le vamos a tirar una pista que no es negra. Bien, muy útil. Es una, ni blanca. No es ni negra, ni blanca. Y vamos a tirar una pista más. De hecho, vamos a tirar todas las pistas que tenemos ahora, por las dudas. Es un color primario. Si ustedes tuvieron plástica en el colegio, o no, capaz no, hicieron arte en otro lado. Recuerdan los colores primarios, no vamos a decir ahora cuáles son. Pero es uno de los colores primarios, así que esa es la otra pista que tienen para ganarse las entradas. A ver, la pregunta es... ¿De qué color es la sangre del papagayo? Y las pistas son, ¿no es negra, no es blanca? Y es un color primario. Muy bien. Que es tautológico y estaba Lilo contándonos sobre la película del payaso. Bueno, y retomando, estábamos justo diciendo que si uno te cuenta la historia así, hablá, por ahí no te dice nada. Decís, qué aburrido. ¿Quién no? Pero justamente lo que hace interesante esta película es la manera en la que está dirigida, que está muy bien dirigida, con imágenes muy buenas. ¿Es como una road movie? O sea, ¿es como todo el tiempo un viaje? ¿O el viaje es parte del guión, digamos? No, no, no es una road movie. O sea, el viaje es parte de la historia, pero no es propiamente una road movie. Sí se retoman cosas como el circo, como una gran familia, como todos los integrantes del circo, como una gran familia. Y bueno, también hay una cosa en la música que es muy, muy custurica, por decirlo de alguna manera. Las imágenes también, para mí hay una clara influencia. Algo también de Fellini con esta película que Fellini hizo sobre los payasos. Entonces, básicamente es eso, o sea, lo que tiene interesante es que la buena historia se forma a través de las imágenes y a través de la manera en la que el director decidió contar, digamos, su película. Y bueno, y cómo la salida del del circo afecta a todo su entorno y cómo su vuelta afecta para bien a todo su entorno. Bueno, búsquenla, véanla, está bueno para ver algo diferente y para salirnos de esta, de este encasillamiento de Tropa Elite, que es una excelente película, por ejemplo, o Ciudad de Dios, que son excelentes películas brasileras, pero es para salir un poco de este encasillamiento que Brasil es Favelas y... Y Peléuto con un pibe, esas cosas. Esas cosas. ¿Y cómo se escribe? O Paliazo, exactamente. O... O, y Paliazo se escribe P-A-L-H-A, la cerilla brasilera. Ajá, la C con la S abajo. Exacto. Que es como un silencio de negras. Y la O al final, si la quieren buscar, la pueden encontrar en internet. O Paliazo, exacto. O Paliazo, bueno. Y bueno, y después la vamos a estar subiendo, vamos a estar subiendo la columna a nuestra página. ¿Cuántos Lirolais le das a la película? Es una película brasilera. Del 1 al cuánto? Del 1 al 5. Del 1 al 5 le doy 4. ¿Cuatro qué? 4 Lirolais. Está muy bien, gracias. El gran error para mí es que la parte en la que él va a la sociedad y se cansa de esa sociedad, está como... no se nota el cansancio, no se nota el agotamiento del personaje. ¿Es una película divertida que hay que pensar o...? No, es una... es... la simpleza de una historia bien contada es lo que te atrapa esta película. Bueno, me gusta esa definición. Por otro lado, vamos a contar un poco de las redes sociales. Ana Rosanda pone de... habíamos puesto de... que íbamos a hablar un poco de lo que eran películas psicológicas o películas que hablan sobre terapias o series. O series. Y Ana nos pone web therapy, que no lo vamos a estar... lamentablemente hoy no lo vamos a... Una cuestión de tiempo lo vamos a hacer. Una cuestión lo vamos a hacer la semana que viene y vamos a echarlo un poquito más y... Más tendidos, más relajados porque estamos así, a las chapas, ¿no? Claro, como súper estresados y no nos gusta estar así estresados. Y Nati Domínguez y Bigote Falso, los amigos que siempre nos escuchan, nos mandan saludos. Así que nosotros se los devolvemos con mucho amor. Thundercats es una serie animada estadounidense estrenada en 1985 que cuenta las aventuras de un grupo de felinos humanoides extraterrestres muy avanzados tecnológicamente. Para que sepas que ver el fin de semana, para que no pierdas ni un segundo en internet, para que dé la sensación que buscaste la película y no querés solamente ir al pelo. Llegan los estrenos en Sin Subtítulos. Tercer bloque de Sin Subtítulos y como anunció el separador, estamos con los estrenos con Florencia Tundis. A ver, ¿qué tiene para contarnos? Bueno, para empezar, bueno, empezamos otra vez con el estreno Sin Subtítulos de la semana. Bien. Que es Hermanos de Sangre, de Daniel de la Vega. Es una película, está descrita como cómica policial gore ultra pop tarantinesca. Bien, un poquito para de qué va. Sí, de qué va. Es un hombre común, digamos, un perdedor que medio le va mal en la vida hasta que se encuentra con un muchacho, Sergio Boris, que lo va a incentivar a que cambie su vida a fuerza de golpes y patadas. Bien, bueno, tenemos en línea a Daniel. Buenas noches. Para eso tenemos, no estaba nada programado, que íbamos a hablar primero del estreno y para eso tenemos a Daniel de la Vega, el director de la película, que ya lo han entrevistado hoy en Frecuencia Cero. Nos han ventajeado la nota y ha habido conflicto. Pero lo decimos, no solo tenemos problema, lo decimos a la idea. No, lo decimos así. Ha habido conflicto, así que Daniel, estamos un poco enojados con vos. Buenas noches. Cati, te saluda. ¿Cómo estás? No, la verdad que estoy completamente superado un poco por todo lo que es la prensa, así que les pido mis disculpas. No, no, no. No sabemos si te vamos a disculpar, pero... Edgardo te hizo la nota en Contragolpe, en el programa de la tarde, junto a Elvis. Te hicieron la nota, Elvis, que es amigo de Nicanor y demás. Supongo que ahí te ubicás un poco, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto. Hoy te veía en tu Facebook que ponías que era una película que era elogiada por la crítica, pero no acompañada por el público. Estabas como medio enojado. ¿Puede ser? No, es frustrado, en realidad. Uno trata de hacer la mejor película posible para la gente, pero la gente no la lice. O sea, al día de eso. ¿Qué puedo decir? Nada, es frustrante. No, no. ¿Qué puedo alojarme? ¿Qué me sirve? No, no, totalmente. No te podés elegir. Vos elegiste esta película como también como una película que te veías identificado. Es la historia de una persona que se va vengando o que se van vengando porque lo tratan mal. Te veías identificado y te sentías como parte del personaje también. Te aproximo a las historias como puede, de acuerdo a sus historias de vida. Y en este caso es una historia muy atractiva. Un guión de Nicanor Loretta y Germán Dalí y Martín Brusson que me acercaron en el 2009. La verdad que me encantó la propuesta porque me parece un guión muy ingenioso. Y creo que todos tenemos una parte que tratamos de superar permanentemente. Y esta historia un poco tiene esa perspectiva que cada uno tiene de uno mismo, ¿no? Todos hemos sido retrasados, todos hemos tenido esos problemas. Todos hemos tenido sueños inalcanzables. Y de pronto la historia proponía el cómo una persona que había sido un luso se convertía en algo mucho mejor al final del relato. Esa historia es muy atractiva, especialmente porque quien lo ayuda a convertirse en mejor es un psicólogo. Un psicólogo que está dispuesto a todo para que sea feliz y un amigo. Así que durante ese proceso es una especie de lámpara de aladino que con su deseo se junta y se está en realidad. Y a medida que eso va ocurriendo, va a ocurrir una cantidad de muertes que hacen que la historia sea muy divertida. O sea, como que la película plantea como una justicia por mano propia, ¿no? O sea, contra los que me jodieron. Sí, ideológicamente incorrecta. Es muy difícil defenderse en la escena porque tuvieron un gran sentido de humor, porque la verdad que la película sería indescribible. En ese sentido me encanta porque funciona y creo que no te lo planteas demasiado. Es prácticamente un entretenimiento para el gran público. Fue pensado para que la gente la disfrute, que se relaje y la pase muy bien. Tienes que coinciden en pantallas que son exactamente, digo, lógicamente muy entretenidas. A ver, a ver si lo entiendo. En vez de que al personaje lo maltratan en el trabajo y lo maltratan en todos los ambientes de su vida. En vez de decirle al jefe, mira, este me está haciendo acoso laboral, va y ¿qué le hace? O le hace otro. Sí, digamos, lo que tiene interesante la película es que es ingenioso ver cómo cada una de las personajes que acometen contra el protagonista son eliminados de su horizonte. Directamente los mata como un... Digamos, el niño tiene la capacidad ni tiene el carácter para resolver sus problemas. Por eso, o sea, el personaje de su mejor amigo, este psicópata, entra a cuadro para resolver cada uno de sus problemas. Y como lo es bastante ingenioso. Cada uno de los personajes que de alguna manera se opone a un protagonista, que... O sea, adolece de bullying. O sea, hay un bullying. Claro. Este, un bullying ahora que está muy de moda el término. Exacto. Y el personaje del psicópata se encarga de resolver sus problemas de forma bastante astuta. O sea, me parece que adelantarlo sería un error. Yo creo que lo que tiene de buena aplicación es para verla, este... Rueda para verla, porque la pasas bien, porque dura menos de 90 minutos, porque tiene pulso, tiene arritmo y está muy lejos del cine contemplativo argentino que se le propone a nuestra filmografía. Nuestra filmografía. Y lo que te quería, lo que estuvimos viendo es que vos hiciste ya dos películas en inglés, ¿puede ser? ¿Es esto cierto? Bueno. Se me cortó, de verdad. Ah, se cortó. No, te preguntaba si... Estoy escuchando, estoy escuchando. Estás escuchando. Que hiciste dos largometrajes en inglés, ¿es esto verdad? Sí, sí, en realidad hice un par de películas para los americanos, digamos, es una cosa que me tocó en suerte. De hecho, no quería ser películas para el mercado americano, yo quería ser películas para el país. Pero ya creo que es una cuestión histórica. En ese momento no encontré el apoyo que yo buscaba en mi país para hacer las figas que quería. Ah. O sea, ¿tuviste el apoyo del Inca en la película? Sí, sí, sí. Se producía con un supuesto del Inca. Sería como un Maravilla Martínez, porque triunfó en otro país y después vino acá y ahora ya lo quiere todo el mundo. Algo así. Sí, ya lo quiere todo el mundo, pero sí me estoy pudiendo dedicar a hacer las películas que tiene en el país donde, digamos, me quiero... Bien, esto te lo preguntaron a la tarde, pero el público se renueva. Estás haciendo una película de terror en 3D, ¿no? Que sería como la primera película argentina de terror en 3D, en Argentina. Sí, estamos haciendo una película que se llama Necrofobia en 3D, que estamos filmando el juego inminente. Sí. Nada, la idea se le sonó el año que viene. Pero, ¿cómo se llama la película? Necrofobia. Necrofobia. ¿Y qué? ¿Y qué cuenta un poco? Mira, estoy muy reservado sobre esto. Ok. Yo prefiero, este, nada, abocarme a esta la que estoy haciendo ahora, digamos, a la que es una película de terror, que se define la personalidad de una persona, de un psicópata, y convierte en aquello que va a ser, digamos, una persona normal que le viene hacia su enfermedad. Y en este tratamiento que estamos trabajando para la historia es muy atractivo, porque es bastante novedoso, y la toma realmente sorprende. Así, en ese sentido, prefiero resolverla con la historia. ¿Estamos con hermanos de sangre? Está perfecto. Bueno, ya reclaló que no nos debimos del tema. Lo que le vamos a decir a Daniel, que tenemos, vamos a sortear unas entradas para que la gente la vaya a ver. Y... Sí, y tenemos aquí, iba a decir las salas, pero la verdad que son un montón, ¿eh? La verdad que, nada, no sé cómo... Sí, pero hoy hicimos un lanzamiento bastante amplio. Claro. Estamos en el show, que estamos en Vidas, estamos en Hoyt, estamos en varias salas. Están en zona oeste, en La Plata, en zona sub, Gran Buenos Aires también. Sí, la verdad que veo que son como 20 salas, así que... Sí, que la gente no se puede quejar y decir que no. Hay variedad, digamos, tienen a dónde ir, más o menos, no es que están en 5 salas, que tienen que tomarte 14 bondi para llegar. Hay opciones para verlas. Ojalá la gente la acompañara. Yo siempre digo que la película fue creada como un gran entretenimiento. Ajá. Que para mí la pelota de entretenimiento es una palabra enorme, que siempre aposté a hacer algo que la gente lo disfrute. Sí. La verdad que, digamos, no tenía otra pretensión que hacer una película entretenida. Y creo que lo logramos porque, digamos, la respuesta de la gente es positiva. Bueno, y le decimos a la gente que estaría bueno que vayan este primer fin de semana. Siempre lo recordamos, las películas nacionales necesitan que el primer fin de semana, digamos, vaya una cantidad de público por ahí más interesante que en otros momentos para que la película se mantenga en cartel en tantas salas o no la den de baja, digamos. Interesante no porque suena discriminatorio, más numeroso sería. Sí, numeroso. No, no, está bien. Es interesante decir número. Está muy bien. Cuantitativamente. Bueno, lo vamos a despedir a Daniel. Muchas gracias, Daniel, por haberte comunicado dos veces con frecuencia cero. En el día. Esperemos no haberte desgastado ni cansado. Te mandamos un saludo. No, estábamos muy felices de que me apoyen de alguna manera. Estamos allá para avanzar que la gente existe y que la gente pueda elegir verla o no verla, pero que pueda elegir. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estábamos hablando con Daniel de la Vega, el director de Hermanos de Sangre. Que recordemos, la gente puede ganarse las entradas, un par de entradas. Y la consigna es... Respondiendo de qué color es la sangre del papagayo, ya dijimos que no es blanca ni negra, fue la primer pista. Luego dijimos que es uno de los tres colores primarios. Esa es otra pista, porque ya dije los colores primarios, le digo que son tres, por ahí se te cierra un poco el espectro, ¿no? Porque... Bueno, bueno, pero ya dimos muchas pistas, estamos siendo muy buenos, me parece. Estamos siendo muy buenos. Y le hemos cortado la sección a Florencia Tulis. Flor, continúa, contanos de qué van los estrenos. Hoy tenés, mirá, hoy que no está... Ligo, justamente tenés un montón... Casualmente tenés tiempo, estás tranquila. Uy, justo que no tengo nada de hablar. No, no tiene. Estarías al micrófono. Al micrófono. Un chiste para que sea bueno, primero se tiene que escuchar, Flor. Y después se tiene que entender. Ahí no traes aplauso. Lo que pasa es que no me escucho, Mimi. Sí. Bueno. Seguimos con los estrenos. Bien. Tenemos otra película argentina, Samurai. Bien. Trata de que en algún lugar remoto en la Argentina, entre las montañas... Qué amplio. Vive una familia de japoneses. Mire. Y... ¿Por qué se ríe Dios? No sé, te causa gracia a los japoneses. Cuando vas a la tintorería, te ríes. Continúa, continúa, Flor. Bueno. Taqui es un joven de 20 años. Es que es escuchando a las historias de su abuelo, que es un Samurai. Bien. Mirá. Su abuelo muere. Menos mal, ¿no? No, muy normal, dije. Aparte que no... No solo hablo mal, sino que no escucho. Bueno, está bien. Este... Nada, bueno, su abuelo muere y él malinterpreta las últimas palabras y inicia la búsqueda de Saigo Takamori, el líder de los rebeldes Samurai. Bien. ¿Y para vengarse? O sea, uno quiere pedir un autógrafo porque vendría a querer... No, quiere como encontrarlo para seguir, digamos, con la camina de la Samurai. Ah, ok, entiendo, entiendo. Bien, otro estreno, a ver. Otro estreno. Después tenemos los estrenos más hollywoodenses. Bien. Nada es lo que parece. Es una película sobre unos magos que hacen trucos, pero que le roban a la gente. Es como dicen, bueno, vamos a hacer desaparecer esto. Esta es la que... Todos aplauden. La que está el cartel bonito por la calle, que están todos de traje. Sí. Bien. Sí. Están como desde arriba hasta tomado. Claro. Todos desde arriba mirando. Es exacto. Va, desde abajo están mirando, hacia arriba. Contrapicado sería eso. Contrapicado, eso. Ahí está. Claro. Y bueno, sí. Hay cuatro magos, que son Jesse Eisenberg, Woody Harrison, Isla Fisher y Dave Franco, el hermano James. Que no, nadie lo conoce. Bueno, está bien. Y después tenemos a Morgan Freeman, Michael Caine. O sea, están todos en la peli. Está muy bien. Buen elenco, ¿eh? En buen elenco. Buen elenco. Bien. Qué linda estás hoy. Bueno, y entonces hollywoodense estaban. Sí, después tenemos después de la Tierra. Ah, la de Will Smith. La de Will Smith y el hijo. Y el hijo. Esta me hace acordar a Oblivion. Es igual a Oblivion. Una onda soy leyenda, ¿no? También, una onda tipo apocalíptica. O sea, sí, pero no. Es una onda Oblivion, como dice acá el amigo Catriel. Muy bien. Muy bien, Catriel. Gracias. Este, la Tierra fue abandonada, luego de cataclismos, de catástrofes. Ponele, sí. La abandonaron, se fueron todos. Capaz, descendió el rojo y se fueron todos. Votaron todos a Macra y no fuimos. Guarda, guarda, con el temita del descenso del rojo, por favor, guarda. Mucho tan descendiente. Guarda. Delicadice. Guarda, ustedes se fueron el año pasado, no hablemos, guarda. Bueno, se fueron todos y vuelve Will Smith con el hijo a cumplir una misión. Pero hay un desperfecto técnico por unos meteoritos y el hijo va a tener que arreglar la nave. Sí. Y es básicamente el principal protagonista. Y no había mecánico. No Wills. Dirigida por... Por el querido amigo Nye Shyamalan, el de Sexto Sentido. Sí, el de la... Nye Shyamalan es el de la aldea también. El de la aldea, el del protegido, señales. Shyamalan tiene que empezar a rectificarse por sus películas horribles que ha hecho en los últimos años. Bueno. Porque el de Sexto Sentido... Vos tranqui, como que le das así. ¿Vos cuántas películas hiciste? No, yo hice... Esa que tuvieron que... Ah, no, igual tiene razón, después de... De Sexto Sentido como que no la pegó mucho. La aldea está buena. No, pues está abajo. Y se fue como no, como arriba. Sí, se hizo la malísima al fin de los tiempos, ¿se acuerdan? La de las plantas esas. Ah, bueno, pero está Soy de Chanel. Por Mark... Pero está Soy de Chanel. Y Soy de Chanel. Es insoportable. Claro, era la Eternauta, algo así. Es verdad, tenés razón. Era la Eternauta porque salían afuera y morían. Se suicidaba, la gente de repente se despertaba y decía... Me voy a suicidar, y se suicidaban. Bien. Retomando los estrenos. Los estrenos. Ah, bueno, bueno. Estamos en... Esto era después de la Tierra, ¿cierto? Después de la Tierra de... Es una otra película Wall-E. De Nesha y Málaga. Claro, también. Tiene esa nota. Esa cosa apocalíptica que vuelven... Ah, Wall-E. Claro, bueno. Que vuelven a la Tierra... No, me di Wall-E. No, disculpe. Sí, Wall-E es donde está Wall-E. No, estuve muy mal, te pido el perdón. No, antes... A ver, para hacer un análisis... No, pero empezamos cinco minutos tarde, así que podemos tirarnos un par de minutos. Entonces, sale, estabas diciendo. Dos minutitos, dice. Que antes las películas trataban del viaje hacia una parte del espacio y ahora es la... Un retorno, ¿no? Un retorno, ¿no? Un retorno casi nichiano, podría decir. No, hegeliano, ¿no? Viste, todo se repite. Es una cuestión no existencialista alemana. Bueno, siga, por favor. Bueno, esa fue después de la... ¿Querés que nos callemos? No, 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 por favor. ¿Por qué me hace Facio Carla, la productora de la radio? Bueno, le mandamos un saludo. Un saludo, ¿no? Por favor, que Flor retome los estrenos, por Dios. ¿Retómelos? El último estreno es Un Lugar Donde Refugiarse, que es la nueva película de Nicholas Sparks. El, digamos, el rey de la comedia romántica de la novela. Bien. ¿De qué trata esta película? Y llega Katie, llega a la ciudad de Carolina del Norte, en busca de una nueva y tranquila, y ahí, obviamente, encuentra el amor. El amor, pero ella tiene un pasado que la complica. Sí, claro. Porque yo la vi en el tráiler. Ah, sí. Siempre hay algo que lo complica. Yo la vi. Pero usa el dedo acusador. No, bueno, ese pasado es una de las partes. Bueno. Eso no te condena mucho. Medio que parece que lo está pasando bien. Como que están los fantasmas del pasado que amenazan su nuevo amor con Alex. Como el fantasma de la B para el rojo. El amor siempre triunfará. Nos vamos a agarrar a trompadas acá cuando termino con Katie. Bueno. ¿Algún estreno más? No. Bueno, ¿cuál vas a ir a ver vos, Flor? Yo. Ya, no se acuerdo. Voy a ver Hermanos de Sangre. Hermanos de Sangre. Perfecto. Yo, Hermanos de Sangre y Samurai también me pareció muy interesante. Este fin de semana apuesto por el cine argentino. Bien. Sanetti, dígamelo al aire porque no lo entiendo. No, si alguien había por ahí. No, no. Ah, ok, ok. ¿Cuál va a ser su...? Yo voy a ir a ver Hermanos de Sangre también. Hermanos de Sangre. Yo también voy a ir a ver Hermanos de Sangre pero también me gusta la Will Smith porque... Para darle unos puntitos a... ¿A quién? A Jaim... ¿Cómo es? ¿El hijo? ¿Cómo se llama? Es Schneid Jaimalan. ¿Lo vio? Yo después le dije Jaimalan. Yo le dije Jaimalan. Bien. Will Smith patiendo un penal. No sé si lo viste que le erró directamente a la pelota. No sé si lo viste. Sí. Para promocionar su película esta, Después de la Tierra. Sí. Que está, me la meto en todos lados que pongo la tele, está así que medio que ya no la soporto. Medio que ya la vi parece porque vi tantas veces el tráiler que... No, yo he comprobado que, yendo al cine, que las películas se están repitiendo con una voracidad que sorprende. ¿A dónde quedó la originalidad, no? Sí, sí, pero... Pero es muy importante lo que decía Daniel, que la gente tenga oportunidad de elegir o no, pero que tenga una oportunidad de elegir. Eso es muy importante. Bueno, hablando de eso fui al cine de Bosta y no había ni una película argentina. Y entre las 10 películas más vistas no hay ni una argentina. ¿Y esto qué quiere decir? Estás tratando de tirar una idea muy fuerte, ¿no? Sí, de que nos está yendo como el reverendo... A ver, no se escuchó. A ver, no se escuchó. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo.